Música Él puede calmar la tempestad del mar Él decide quién una canción escribirá Él alumbra y brilla en nuestra oscuridad Debe vigilar nuestra noche y soledad Él escucha nuestra primera oración Del santo y pecador Escucha el clamor Y a pesar de que hay pecado y moída Él dice hoy Ven a mí ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme sola? Y en el dolor vivir Si Cristo es mi consuelo Mi amigo siempre fiel Si aún las aves tienden Seguro así lo en Él Feliz cantando alegres Si aún las aves tienden Seguro así lo en Él Feliz cantando alegres Yo vivo siempre, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Prefiero a mi Cristo al dono europeo. Prefiero su gracia a riquezas sin fin. A casas y tierras prefiero de Él. Será de mi alma fuerte paladín. Y antes que ser rey de cualquier nación. Y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don. Cual el mundo no ha de dar. 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 Cual el mundo no ha de dar.